Cuando ya solo faltan dos días para las primarias del PRM, el propio colectivo reconoce que no depuró su padrón a tiempo, por lo que miles de nombres corresponden a personas que no son militantes de esa organización y no fueron consultadas. Además, el partido desconoce cuánto costará el montaje de la consulta que organiza con apoyo de la Junta Central. Julio Caraballo nos tiene más. El Partido Revolucionario Moderno todavía no ha depurado su padrón. Pese a los errores que se le detectó cuando lo depositaron ante la Junta Central Electoral, aún aparecen personas que son miembros de otros partidos, comunicadores y ciudadanos que nunca han militado en la política. El secretario de organización del PRM del ICNE, Ascensión, explicó que por la cercanía de las primarias no les dio chance a depurarlo. Porque es a los partidos a quienes les corresponde establecer una metodología que permita tener una depuración. Entramos en estos procesos, lamentablemente no llegamos a un acuerdo y se han dado situaciones como esta que son las mínimas. Las personas que quieren saber si están en el padrón del PRM solo deben entrar a la página web o llamar a un número telefónico que ellos han habilitado. Si está inscrito, sale el lugar y la mesa donde debe votar. El periodista Joan Silverio es uno de los que sale en el listado sin haberse anotado. Bueno, realmente sí aparecí en el padrón, no me he inscrito en ningún momento, por ende considero que se deben tomar medidas correspondientes ante esa situación, porque así como yo aparecí, quizá hay muchos ciudadanos también que están inscritos y no lo saben. A pocos días del proceso interno todavía no se sabe cuánto costará, pero ellos aseguran que los recursos saldrán de los fondos que entrega la Junta. La Junta todavía no nos lo ha comunicado oficialmente y la ley establece la manera en cómo se van a solventar estos gastos. La Junta supervisará ese proceso interno. Después de los resultados de las primarias este domingo, en esa misma semana se dará a conocer los candidatos que ganaron por encuestas. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche.